Continuando con la lección anterior, en este caso, en este punto, vamos a continuar describiendo y analizando cuáles son esos valores patrimoniales que acompañan al nino de falla y a la pirotecnia como los elementos patrimoniales más característicos de la fiesta de las fallas. En este caso, serían otros tres elementos, como son la literatura festiva, la música y la indumentaria valenciana. En primer lugar, la literatura festiva, especialmente en verso y de carácter popular, también se caracteriza por fomentar el uso del valenciano, la lengua autóctona de Valencia. En concreto, los carteles y paneles que acompañan a la escena satírica de la falla, sirven para especificar los contenidos o el desarrollo de lo que está aconteciendo en la falla. Por otra parte, cada comisión fallera edita anualmente un gibret que es un pequeño libro o catálogo en el que, además de recoger todas estas explicaciones relativas al desarrollo o a lo que quiere comunicar la falla, también recoge otros documentos como las fotografías de las falleras mayores o de todas las actividades que se han ido desarrollando a lo largo del año. Otro tipo de documentos como artículos más o menos científicos relacionados con la cultura popular. Por otra parte, la música. Las bandas de música con sus instrumentos sinfónicos, bandas de música de Valencia pero también provenientes de ciudades y localidades muy cercanas, infunden en las calles a lo largo de toda la semana fallera, pues todo tipo de repertorios tradicionales relacionados con la fiesta. Por otra parte, algunos de estos grupos musicales recuperan instrumentos tradicionales como la dolçaina y el tabalet que hacen muchas veces que sean acompañados por danzantes. Pasando ya a la indumentaria valenciana, cabe decir que la industria desarrollada a partir del siglo XIV en Valencia, la industria sedera relacionada con el cultivo del gusano de seda, hace que la ciudad de Valencia se sitúe estratégicamente como una de las ciudades pertenecientes a esa ruta de la seda que viene desde Oriente. Esa tradición hace que tanto hombres como mujeres y niños se vistan especialmente con estos trajes de seda aderezados con otros complementos de orfebrería y de peinados para también llenar las calles a través de pasacalles o participar en los actos protocolarios que inundan esa semana fallera.